Se fijan las marcas cederas de violencia, AD y el centro buscando a Paolo, le quedó el peor arriba Retuvo a Paolo, para la clasificación, le dio alto, saque de gol Que locura de partido Dramático final del poesiano, Nicolás Pires, otra vez se va a tomar Sin duda alguna, una locura de partido amigos, mira como Paolo Guerrero la bota arriba Con esto, llega el equipo, se da la vuelta adelante y en el minuto, casi casi, finalizando este partido Hemos vivido los últimos goles, no alcanzamos a ver las primeras andaciones, uno por uno Pero ni violencia, no, el equipo agarrido Y acaba el partido, penales señores, penales, nos vamos a la decisión desde los 11 pasos Y esto es un nerviosismo para el fútbol ecuatoriano, ya que el Atlético de Barcelona ya se decidieron en sus copas Y ayer Independiente del Valle también, es un momento trágico en el deporte ecuatoriano Ya que nuestro equipo está siendo eliminado en esta fecha por cualquier equipo Señores, 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 Inegarla, 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 el equipo que se destaca en el fútbol chileno Como dice un amigo mío que tengo allá Y bueno, esto es que la ganó de la liga en este estadio Mira, en este estadio la ganó de la liga con estos penales, así que vamos a ver los penales Suerte liga, por fin Bueno, ahora si el equipo de Nulense va a empezar la tanda de los penaltis Vamos, Liga de Pito, Ecuador está contigo, el único que nos queda Si se nos podría ir, si el Nulense pues acierta Se va a venir el penales, si, ahí está el domingo, es que acá también un día Vamos a taparlo, reivindiquícate Ecuador, Ecuador todo, con un vino de piso de activo Ahí se lo va a comer, aquí va, ahí se lo va a comer No se lo comió Todo el de Nulense, que pena Al otro lado el arqueo bien cobrado Por el procedimiento del equipo de Nulense Y se pone en detalle, y así no crece a la planta Vamos a bajarle un poquito a la tele En esta edición de penales, Paolo Guerrero Bueno, si viene Paolo Guerrero, contratado para que levante a la liga Y hasta ahorita, Paolo Guerrero ha estado muy bien, ahora va a cobrarlo Listo y seguro que lo va a hacer, porque Paolo es infalible en los penales Y aquí está Paolo, gol Gol del arquero por un poquito Estapa me puse un poquito nervioso acá Bien, Paolo Guerrero, de Perú Saludos a la gente en Perú, que siempre nos han seguido Gol de su ídolo Está viejito, pero todavía juega Todavía tiene bastante energía Así que bien, gol de la liga uno por uno Ahora llegamos a Domínguez Te queremos ver Reivindicarte tras esta cagada que hiciste En el último juego de Nulense Qué pena por Domínguez Pero si tapas los penales, la gente te va a volver a querer Así que vamos a ver Si viene Nulense El arqueo se acomoda Esperamos que lo falles Esperamos que lo falles Esperamos que lo falles Y eso era imposible Que lo tapen 1050 arqueros Fue arriba Yo pensé que, como dice Bonafon, que se iba del arco Fue al ángulo Esos penales imposibles Van a andar al ángulo Pero bueno, era muy difícil taparlo ahí Arriba Y eso es tener la seguridad de patear Y patearlo con toda esa fe Que se va a ingresar Porque lo hacen de esta manera muy bien Otra vez el nerviosismo Vienen a cobrar La Liga de Cristo Arsugar El número 9 Por Dios Nuestro Ecuador Aunque esa copa no es la que todos queremos En el primer lugar Más que todo Bueno, fíjate el número 9 Vamos a que Fluegan, fluegan Gol, sí Al mismo sitio donde lo metió el de Nublense El de la Liga Muy bien Vamos y ahora que vaya uno el de Nublense Y ahora Bien cobrado Ahora sí Recuerden, porque el día va a tapar el penal Porque el día va a tapar el penal Podría levantar un poco de ánimo Por mí, o salquero que lo tape Y tengo fe que lo va a tapar O tengo poder hacer fe De que no va a entrar De pronto lo bota Tiene un empalo No sé qué pasará Pero este no va a ser el gol Así que Diga, vamos a hacer la luchada Señores En este momento Quedó donde haya la suerte En esta ocasión El 28 de Nublense Falla el penalti Porque lo mandó al medio Y la Liga Y la Liga Tiene Ya sabes, casi dos metros de altura Bien tapado Bien tapado Ahora No vaya a venir Que la Liga se lo coma Vamos Ahora sí Fuerza Ponerse A meter sus balones al arco Para poder Lograr el triunfo Que es lo que tiene Su dicha Que es el fútbol Es el fútbol ecuatoriano Más que todo En Serlina En un momento Contra No por Nublense Sino por el fútbol chileno Nosotros somos mucho más que ellos Y no podemos quedar afuera No podemos pasar a esta lucha Así que Hazlo por favor El número 33 de la Liga Sinís Y el gol Así mismo al medio Y lo hace gol De la Liga De Quito 3 por 2 Adelante de la Liga Y falla este penal Nublense Creo que ya se acaba todo De algo Y en el cuarto No Creo que no 3 por 2 Adelante de la Liga De Quito Bien Quiñones Quiñones Tantos Quiñones Tantos Quinteros Y tanto Por estar Aquí el jugador No sé de dónde salió este Bueno de mi pierna Esmeralda Pero Ahí lo tenemos a Quiñones Después nada Adelante Ahora sí Repite Liga por favor Repetilo La Liga de Quito Liga Podría Prácticamente Pentejar Si este jugador No espalza Vamos Liga otra vez Tapa Pena El Liga De esta forma No se nos olvida El gol que se hicieron Pero diría ahora De que le dé Ese punto heroico Casi lo tapa Bueno de Neublense Sería 3x3 Pero está adelante Con un penal más De Neublense La guitarra Tiene Liga Tienes que hacerlo Por favor El jugador de la Liga Ahorita en este momento Uy Y Silo 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 Manuquea Vida Vamos ahora Si Liga de Quito Bueno El número 21 ¿Quién es? Salve ¿Quién es el 21 de la Liga de Quito? Se va para la edición Y GUL Perfecto Salina en medio Y el arquero por un lado Es gol de la Liga de Quito ¿Quién lo hizo? De verdad que no lo conoce Este jugador El 21 de la Liga de Quito Así fue El de Neublense También lo mandó al medio Como día Domingo Es largo Lo jugó El jugador de acá en el Y el Alcalde chileno No pudo Aquí está el número 21 Gol Muchacho Este No sé Si lo falla Neublense Termina la serie Si lo falla Neublense Como dice Nuestro Colega Allí en DirecTV Señores Puede pasar la Liga Si el de Neublense No falla O pueden perder Con las ganas Que ya He vivido esos momentos Ojalá que no Señores No va a fallar No va a fallar No va a fallar Y ahora puede pasar Liga Bien Dominguez Ya era hora Bien Dominguez Acabó el partido Chao Bien Dominguez Chao Los saludo Para la ciudad de Chilin Allí en Chile Gran equipo Nuremberg Se le ha ganado La Liga de Quinto En su casa Pero En el sorteo De los penales No pudo Aquí tenemos A nosotros En la pantalla La tristeza De los jugadores Del equipo Rondo De Chillán Felicidades Han llegado En una situación Heroica Ganando De un instante Pero dicen que En el fútbol chileno Son muy aguerridos Que no se dejan así Que los equipos Ya le ganan fácilmente Han hecho Tremendos partidos Cranadores de Chilin Con Colo Colo Con Católica Bueno En fin Y una entrevista De los buenos En Chile La Liga La Liga la ven afuera Sufriendo Gran tapada Mira Gran tapada De Liga Domínguez Increíble Muy bien Aplausos para la Liga Claudio Para la Liga Aplausos para la Liga Para la Liga Pero es el fútbol ecuatoriano Que lo estamos apoyando Gracias gente Liga de Quinto Felicidades Y en la próxima Ya en Cuarto de final Vamos a ver Con quien le toca Y Gracias a Dios Por lo menos La Liga Un besito Ha pasado A seguir Ganando La Copa Sudamericana La segunda Copa Nueva Continental Los demás Se han quedado Ya Vendremos muy pronto Con la selección Encuentro de la Liga Nos falta poquito Así que Chau gente Gracias Hasta pronto